Hola amigos bienvenidos a mi canal, les saluda Lure. Les estoy haciendo este pequeño video para dejarles saber que en CBS se encuentran los productos Caléndula con un cupón pegado de 3 dólares de descuento, aquí está. Y para la próxima semana van a estar en especial a 8 dólares con 49 centavos y en la compra de uno nos van a regresar 6 dólares en un ECB. Usando ese cupón de 3 dólares pagaríamos 5 dólares con 49 centavos y nos van a regresar 6 dólares en un ECB. Después del ECB nos quedaría completamente gratis y con la ganancia de 51 centavos. Entonces si ustedes no tienen estos cupones, chequen en CB. Antes de hacer el especial para que puedan obtener este producto completamente gratis y el cupón expira hasta diciembre 31 del 2017. Entonces espero puedan tener suerte y encuentren estos cupones pegados al producto. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.